Ahora vamos a continuar con el punto 1.2, alfabetización digital. Y la UNESCO, en línea con la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible, nos define a la alfabetización digital como una capacidad para acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear información de forma segura y adecuada a través de tecnologías digitales para el empleo, el trabajo decente, el espíritu empresarial. Y esto incluye diversas competencias, por ejemplo, a nivel de alfabetización informática, en tecnologías de información, la alfabetización informacional y la mediática. De esta forma, entendemos entonces que un hecho muy importante que sucede en nuestra actualidad es aprender las tecnologías digitales. Y para esto, la alfabetización en tecnologías digitales incluye tener habilidades digitales para poder manejarnos en ese marco. La UNESCO lo que ha hecho es ha tomado el marco europeo de competencia digital, el DITCOM, que lo vamos a ver dentro de un momento, como punto de referencia para establecerle suyo. DITCOM lo que hace es va un poco más allá de estas áreas de empleo y trabajo y cubre, digamos, todas las áreas de la vida de los ciudadanos. Generalmente, cuando hemos estado hablando de habilidades digitales y hemos querido buscar, digamos, el modo de trabajar las habilidades digitales, nos hemos enfocado mucho solamente en la parte laboral. Pero con este marco europeo de competencia digital, ya lo que vemos es un enfoque holístico y podemos ver al ciudadano digital. Es decir, no solamente la interacción de la persona a nivel del trabajo, sino también de lo que hace en su vida cotidiana. Entonces, para eso, el marco europeo de competencias digitales lo que hace es tiene áreas de competencia. La primera área de competencia que tiene este marco es el área de competencia de la información y alfabetización digital. Y contempla tres puntos. El primer punto de navegar, buscar, filtrar datos, información y contenidos digitales se refiere a cómo tú todos los días navegas, cómo obtienes información, cómo extraes esa información y de qué manera la procesas, la interpretas. Hemos hablado mucho, por ejemplo, sobre todo en elecciones presidenciales, no solamente en nuestro país, sino también en Estados Unidos, de ese famoso concepto de las fake news, o sea, las noticias falsas, o información que no es correcta, o información que es tendenciosa. A eso se ve en esta parte que nos habla de aprender a filtrar la información, aprender a ver las fuentes. Luego, un punto importante es la evaluación de esos datos y los contenidos digitales. Los contrasto, los evalúo, los veo, veo las fuentes, de dónde vienen. También importante aprender a gestionar los datos, la información y los contenidos digitales. Es decir, ¿qué gestión le voy a dar? Probablemente, imagínense ustedes, que de repente alguien encuentra, hay un concepto que se llaman datos abiertos, todos los países tienen datos abiertos, significa que son datos que el gobierno pone de manera abierta a disposición de cualquier persona que lo quiera bajar, ¿por qué? De esa manera se transparenta el gobierno. Entonces, alguien encuentra, imagínese usted, datos abiertos de la ubicación de los semáforos. Ese es simplemente un listado en Excel, pero de pronto viene alguien, hace una aplicación, la construye y con esa aplicación ofrece en una app, en un teléfono, un mapa de Lima, por ejemplo, con toda la distribución de semáforos. Eso, por ejemplo, ya es un tratamiento y una gestión de los datos y ayuda a que alguien pueda tener de una manera mucho más gráfica un listado de semáforos. Esto es un ejemplo de cómo podemos nosotros usar la información y trabajarla para encontrarla, filtrarla, evaluarla y, por supuesto, gestionarla. La segunda área de competencia es la comunicación y la colaboración. Esto será muy importante porque tendremos que interactuar a través de tecnologías digitales. Pero voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Interactuar. ¿Es tan sencillo simplemente como dejarse de llevar y decir, bueno, vamos a usar esta herramienta tal o cual para interactuar? ¿No será acaso importante que tú hagas una previa evaluación de las diferentes tecnologías que hay para que te puedas interactuar y los riesgos asociados a cada una de ellas? Por ejemplo, no es lo mismo que tú utilices WhatsApp, que utilices Telegram o de repente no has escuchado hablar de Signal. En las tres redes que pueden ser instaladas en tu celular, tú puedes interactuar a través de tus amigos, a través de comunicaciones, puedes hacer videollamadas también. Sin embargo, los riesgos de cada una de ellas son completamente diferentes. Ya lo veremos. Vamos a poner para ustedes un pequeño especial donde hablaremos de este tema de las redes sociales, hablaremos también de las redes de conexión y cómo tenemos que aprender a interactuar con las herramientas escogiendo bien cada una de las herramientas que vamos a usar. Es decir, teniendo un criterio del riesgo y la privacidad hasta qué punto se puede estar exponiendo. Luego, igual para compartir la información. ¿Cómo comparto la información? De pronto yo estoy compartiendo la información en una nube que es pública. Y tú tienes que entender que si esa nube es pública, pues todo el mundo la puede ver, no solamente las personas que tú quizás quieras que vean esa información. Por eso será muy importante entender y aprender a compartir. La participación ciudadana a través de las tecnologías digitales será otro punto fundamental. Hay muchas herramientas que hoy en día el gobierno y los gobiernos de diferentes países ponen para la participación ciudadana. La colaboración a través de tecnologías digitales. Colaborar significa ya poder estar ingresando remotamente, por ejemplo, a una computadora o ingresando todos a una pizarra colaborativa o a una gestión de proyectos colaborativa y de esa manera a través de la herramienta todos poder interactuar. Tenemos muchos ejemplos de este tipo de herramientas. El comportamiento en la red. ¿Cómo me comporto en la red? ¿Cómo me identifico? ¿Soy identificable o estoy usando herramientas para ser anónimo, para cuidar mi privacidad? La gestión de la identidad digital es un tema fundamental. ¿Cuál es mi identidad digital? ¿Cómo yo tengo la presencia en Internet? ¿Cuál es mi huella digital? Y lo más importante, ¿cómo me vendo en Internet? Acá habrá un concepto muy importante, muy importante, lo recalco dos veces, que debes tener en consideración. Probablemente, en una red social, una foto que tú pongas, tú la puedes interpretar de una manera, pero no esperes que las demás personas la interpreten de la misma forma. Probablemente, utilicen la foto para interpretar algo negativo. Voy a poner un ejemplo. Si alguien pone muchas fotos en Internet de reuniones familiares, porque es una persona que le gusta a su familia, quiere a su familia, quiere a sus primos, a sus hermanos, y bueno, pone las fotos sociales de su familia y sus reuniones. Pues eso puede estar muy bien y el sentido por el cual tú lo estás poniendo en redes sociales también está muy bien. Pero, ¿qué pasa si alguien quiere decirle a otra persona, oye, mira, ¿sabes qué? Esta persona que está postulando a este ascenso, mira, yo la he investigado en Internet y he visto que para muchas reuniones. No creo que sea un buen candidato para ese puesto, porque acá lo que necesitamos es una persona que esté dedicada al trabajo 24 por 7. ¿Te das cuenta? Las fotos que tú pusiste para vender una idea familiar o para vender lo feliz que tú eres por tu familia, cosa que está muy bien, alguien puede tomarlo para darle otra interpretación y de esa manera tener un juicio diferente al que tú originalmente le diste a la fotografía. De igual forma, el concepto que se aplica mucho y que todos nosotros conocemos, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué pasa si por esas casualidades de la vida asistes a una fiesta, tomas una foto y en esa foto sale algún personaje que puede estar comprometido con A o con B o con C situación? También podría comprometerte. Esto hace reflexionar mucho acerca de la protección de tu identidad digital, qué cuánto expones, cómo expones y a quién se lo expones. La tercera área de competencia es la creación de contenidos digitales. Es decir, ya no solamente tienes una presencia, digamos, en Internet, sino ahora tú quieres crear contenidos. Bueno, desarrollar contenidos significa que de repente tú publicas white papers, publicas notas, publicas un video, publicas una opinión y eso también es un tema interesante. En muchos lugares, las opiniones que uno emite a través de contenidos pueden ser tomadas en el mismo caso de la foto. Para algunos la pueden tomar a bien, otros la pueden tomar a mal y generalmente alguien puede tomar extractos también de ese audio y darle alguna significancia, por decirlo así. Entonces, el desarrollo de contenidos tiene que estar muy enfocado también y amarrado a lo que tú quieres proyectar en tu identidad digital. El 3.2 es la integración y la reelaboración de contenido digital. Es cuando tú empiezas a coger contenido digital y lo estás reelaborando. Aquí, por ejemplo, interviene mucho la parte de investigación. Yo cojo, por ejemplo, información de otros autores y yo produzco un nuevo white paper, recolecto esta información y hago nuevo contenido digital. Por supuesto, el tema de derechos de autor, el copyright y las licencias de propiedad intelectual será un tema muy importante a respetar en el ambiente digital porque hay hoy en día herramientas tecnológicas, sobre todo, por ejemplo, cuando vas a hacer tu tesis, que te pueden decir cuánto estás plagiando si es que no has parafraseado. Por ejemplo, un texto. El tema de la programación. Crear contenidos digitales está íntimamente relacionado a los programadores, a la programación, los que hacen justamente estos nuevos sistemas que permiten interactuar a través de estos contenidos digitales. En el área de competencia 4 se nos habla de la seguridad en la red, es decir, cómo yo protejo mis dispositivos. Fíjense, una cosa muy importante, muy chiquita y muy valiosa para entenderlo. En una PC tú puedes ver PowerPoint Word. En tu celular puedes ver PowerPoint Word. En una PC tú puedes reproducir archivos de música. En tu celular también. En una PC, en tu computadora puedes ver videos de YouTube. En tu celular también. Puedes recibir correos en tu computadora. En tu celular también puedes recibir correos. Es decir, haces lo mismo prácticamente, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy grande y que te debe hacer reflexionar. La diferencia fundamental es que todas estas cosas que tú haces en tu PC, tú probablemente tengas un antivirus. Bueno, de hecho lo tienes que tener. Un antivirus y un Firework que te hace, el Firework lo que hace es cerrar algunas conexiones que se consideran que son riesgosas, por decirlo de una palabra muy sencilla. Pero en tu celular no tienes ni Firework ni antivirus. O sea que, imagina a tu celular como una PC que no tiene antivirus. Ya te estás poniendo a pensar todos los riesgos que esto genera. La protección de dispositivos es importante y entender el mundo digital es importante para darse cuenta estas diferencias que acabo de decir. En el celular hago lo mismo que en la PC, sin embargo, el celular no está tan protegido. Por lo tanto, podemos considerar que un celular es un dispositivo muy, muy, pero muy riesgoso. La protección de tus datos personales y la privacidad. Adelantamos algo, ¿no? ¿Qué publicas en Internet, en tus redes sociales? ¿Cómo entras a conectarte en Internet? ¿Qué tanto te identificas? De repente, podrías tener dos correos, ¿no? Un correo con tu nombre para compartirlo y cuando te quieres registrar en algún sitio, en alguna red social, de repente en un Netflix, no necesariamente utilices tu correo personal. Créate un correo alternativo que de repente pueda ser el que uses para todo ese tipo de situaciones de publicidad o de juegos, ¿no? Cuando quieras, por ejemplo, registrarte en un juego o en una aplicación que no tiene mayor importancia. El 4.3 referido a la protección de salud y bienestar también es fundamental e importante porque nos habla de la seguridad desde el punto de vista del bienestar y la salud. Por ejemplo, aquí entra un concepto muy importante que se llama la dieta digital. ¿Qué cosa es la dieta digital? El concepto que te habla de que tantas horas que estás vendido en tu computador tiene que tener alguna dieta. Es decir, tienes que dosificar la cantidad de horas, dejar tu computadora un rato, ponerla en stand-by o apagarla, pararte, irte a caminar, irte a tomar aire porque es importante. No puedes estar tantas horas conectados a tu computadora porque esto va contra tu salud y tu bienestar. La protección medioambiental, por supuesto. También sabemos de que de manera directa e indirecta hay factores en nuestro desarrollo tecnológico, digital, diario, que afectan la protección ambiental como por ejemplo dejar un cargador de un soldado conectado cuando no lo estás usando. Y ahora vamos a ver la competencia número 5 que ya es la última que nos habla de la resolución de problemas. Y aquí vemos la resolución de problemas técnicos que son problemas derivados al personal encargado, en la parte técnica, es decir, mi computadora dejó de funcionar, me salió un error de tal o cual característica y bueno, eso va para el área técnica. O también la identificación de qué necesidades y respuestas tecnológicas necesitas. Por ejemplo, ¿tienes a una persona 24 horas para que conteste un chat? No, entonces podríamos hacer un chatbot. ¿Qué es un chatbot? Es un mecanismo por el cual yo puedo crear un robot que conteste, digamos, en una red social, en un WhatsApp, en un Telegram, preguntas y respuestas de un usuario de forma limitada, obviamente, y que me ayude con el desenvolvimiento de mi organización. Otro aspecto importante que se considera en este marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía es el uso creativo de la tecnología. O sea, ¿cómo yo puedo usar la tecnología para algo creativo? Voy a poner un ejemplo. De repente, tú tienes macetas, tienes plantas o de repente, vamos a verlo más grande, tienes un campo de cultivo. Yo podría automatizar desde las macetas hasta el campo de cultivo mediante sensores de humedad en la tierra un goteo, un regado por goteo adecuado para que la tierra siempre esté húmeda y pueda tener calidad. Y eso totalmente desentendido. Eso se llama IoT, el famoso Internet de las Cosas, que nos permite usar la tecnología de forma creativa. De igual forma, estamos viendo como, por ejemplo, la policía está usando ahora los drones cuando hay marchas para tener una vista aérea o también cuando están persiguiendo a un delincuente, el drone va por arriba y en vez de un helicóptero que es mucho más caro, sobre todo en el mantenimiento, el personal y el combustible, un drone es mucho más económico, también va por arriba y le va dando una visión a la policía de los acontecimientos que se desarrollan en tierra. Son dos ejemplos de cómo podemos hacer un uso creativo de la tecnología. Y por último, la identificación de lagunas en las competencias digitales. Es decir, hay cosas sueltas, hay cabos sueltos que siempre van a estar en las competencias digitales y tenemos que identificar qué cosas son estas lagunas. Así, dónde podemos encontrar estas cosas. Digamos que podemos integrarlas de alguna manera, primero, obviamente, identificándolas y de ahí usándolas para la resolución de problemas. Con esto, hemos visto este marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía que te da un panorama bastante, bastante amplio de cómo debes tú encauzarte desde el punto de vista del ciudadano digital para tener obviamente habilidades en toda esta sección que hemos visto y desenvolverte en un mundo digital. Nos vemos en el siguiente tema. Gracias.